Bueno amigos, y dejando así atrás, tres noches en San Francisco, noches hermosas, donde conocí muchísimas personas, viví de todo, muy lindo. Miren el skatepark que me estoy cruzando, ya lo había conocido en otras oportunidades, vine a visitarlo, ahora está mucho más lindo, pintado. Nada, el camino por el que estoy yendo está prohibido para bicicletas, pero por supuesto que no me importa, lo voy a elegir por sobre mi seguridad. No pienso ir por la rueda 19 todo el camino, así que me da igual que esté prohibido, ¿no? Lo estoy haciendo, así se ve. Y así vamos. Camino a la Francia, 52 kilómetros. He pasado por este lugar, tuve un lugar para dormir, vamos a ver si todavía sigue, después de algunos años, la verdad, lo dudo mucho. Era una estación de servicio abandonada que tenía un pequeño patio detrás. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, ya les voy a contar cómo sigue este día. Bueno amigos, parada obligatoria, en el cementerio de Goto, provincia de Córdoba, estoy comiendo un especial sandwichito de milanesa, de peseto y tortilla de papa. Gracias, gracias, Gladys por esto, está muy delicioso. Y bueno, es una parada obligatoria para mí, si vieron mis videos anteriores, les saben, fíjense la belleza. Y una tranquilidad que no se explica, ¿eh? Salud, nos vemos en la próxima parada. Salud, nos vemos en la próxima parada. Bueno amigos, en el pueblo de la Francia, provincia de Córdoba, La Vicla, después de 55 kilómetros, desde San Francisco, donde salí hoy. Esta es mi cama, por un rato. No me voy a ir a dormir, pero pienso descansar, porque hoy creo que me esperan 100 kilómetros hasta Arroyito. Así que necesito descansar. Tengo mucha hambre, pero no tengo ganas de ponerme a cocinar primero y de comer algo caliente, según. Así que tampoco voy a ponerme a buscar en la basura, como hice otras veces, la verdad que hay unos juguitos. Y ese juguito de manzana, vos sabés qué rico, qué bien que me vendría, pero no. Acá la siesta es sagrada, al igual que en Rafaela, de donde soy. Así que todo cerrado. En esta plaza no hay wifi. Está muy linda, miren este rosedal. Qué bello. De todos colores. Qué cansancio. Voy a comer un pedacito de milanesa que vengo arrastrando desde Freire. Gracias Gladys. Gladys, yo quiero que sepas... Me alimentaste como por tres días siguientes a tu recibimiento allá. Así que muchas gracias por eso. Un pedacito de tortita de masa madre muy rica y vamos a ver qué sigue desde acá. Bueno, un lugar bellísimo. Encontré unos cargadores de teléfonos y dispensarios de agua caliente también, con energía solar. Me parece hermoso. No sé si funcionan. Voy a ir a probar eso después, antes de irme. A ver si consigo un poco de agua fresca, porque hace realmente mucho calor. Y bueno. Por suerte la ruta 19, una ruta que hice varias veces y que me daba muchísimo miedo, de hecho. Porque la conozco justamente. Está muy distinta. Y es que, claro, hace muy poco tiempo se abrió una autovía que corre paralela por sobre la ruta 19. Y todo el tránsito pesado, o al menos la gran mayoría, desvía hacia esa autopista. O sea que a mí, el camino más corto y seguro me queda simplemente siguiendo la vieja ruta 19. Que en años anteriores fue muy peligrosa. Así que me parece espectacular eso, me parece espectacular. Puedo viajar mucho más relajado, sin tantos camiones, etc. Así que, buenísimo. Nos vemos en la próxima parada. Llegamos a Rosito. 100 kilómetros pedaleados. Hoy, esta es la ciudad donde está la gran fábrica internacional de Arcor. Vamos a ver si pasamos por la central. A surtirnos de chocolates. Caramelos. Y cosas para comer. ¡Qué rico! Y bueno amiguitos, después de 100 kilómetros, llegamos a la ciudad de Arroyito, en provincia de Córdoba, como les conté. Por supuesto que merecidísima, muy, muy merecidísima. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! Miren eso. Frutillitas. Compré por el camino a una pareja que estaba vendiendo en la ruta, junto con unas bananas. Fue al supermercado. Mirá. Pan. Cómo me gusta el pan. Y... Pasó que me crucé con unas personas en los quinchos municipales de este lugar. Que son unos quinchos que tienen luz y asadores. En un momento tenían agua. Después, por lo que vi, se la sacaron a las panillas. Estas personas estaban haciendo un lechoncito a las brasas y me invitaron a comer. Estuvimos escuchando a unas cumbias. Tomando unas coquitas. Y me fui porque, bueno, yo no tenía nada para aportar y ya me sentía medio mal, ¿no? De que me estén dando tanto y no tener nada para compartir. Así que vine a un camping que está muy cerca de este lugar en donde pasó esto que cuento. El camping tenía un valor de 2.000 pesos. Y yo no tengo más dinero por hoy. Así que... Bueno, le dije a la chica que lo llevó adelante. Que le agradecía mucho, pero que, bueno, no podía. Y que me iba a buscar algún otro lugar. Y cuando me estaba yendo, salí y me dice, che, pará, quédate, quédate en el camping. No pasa nada. Así que acá estoy en la magia del viaje en bicicleta. Yo me imagino. Cargando mi teléfono y algunos dispositivos. Comiendo. Tomando esta cervecita merecidísima. Y, bueno, ahí dice duchas. Así que probablemente hasta consigo una ducha. ¿Quién dice? No lo sé. Espero que sí. Ya les iré contando qué más pasa en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba. Hola, amigos. Bueno, estoy esperando que me abran las duchas. Espero poder tener acceso a una ducha. La verdad, me reserviría. Después de 100 kilómetros, uff. Está jodido. Y con el calor que hizo, estoy todo lleno de proyector solar, etc. Miren lo que es esto. Qué belleza, por favor. Qué belleza. Qué lástima que el cauce del río está tan, pero tan, tan seco. Años atrás, esto estaba completamente lleno. De hecho, era peligroso. La corriente. Pero bueno. Es lo que pasa, ¿no? Con el tiempo y las acciones de cada uno. Así que tengan en cuenta viajar en bicicleta. No, mentira. No lo tengan en cuenta. Mejor, eso sí que miren la puerta. Por YouTube. Bueno, quería mostrarles este puentecito. Que no sé muy bien de qué se trata. Este es el río Zanaez. En Arroyito, provincia de Córdoba. Pero bueno, me parece muy interesante que esté esto. Este es el balneario del puente, si no me equivoco. Y bueno. Quería mostrárselos. Ya veremos qué nos depara esta noche. Espero que no se junte mucha gente acá. Las últimas veces que vine, realmente aprendí a odiar a la conga. A qué personajes. No es mi palo de música. Encima. Pero hasta las 5 de la mañana, con toda esa música tan fuerte. Era más que suficiente. Así que bueno. Ahí está. El puente. Buen día, gente. Y así vamos dejando el camping de Arroyito. Fue una noche muy complicada. Yo creo que me fui a dormir a las 11 de la noche. Y hasta las 6 y media de la mañana, la gente escuchando música con parlantes. Ya ni siquiera se entendía. Se mezclaban todos los parlantes. Era una locura. De hecho, los pibes están todavía acá. Solo que ahora sin música. Pero este lugar está lleno. No recomiendo venir a este camping. Por el costo que tiene, no vale la pena, realmente. Y bueno. Nada. Sé que es común que pase esto de la música y qué sé yo. Entiendo que es viernes. Entiendo que este lugar está abierto a todo público. Así que por eso justamente yo, en una próxima pasada, si es que vuelvo, voy a elegir otro lugar para parar. Descansé solamente porque estaba muy, muy cansado. Pero si no, me hubiese costado mucho dormir. Así que bueno. Hoy desayuné unas frutillitas. Tomé algunos cafés. Estaban muy ricos. Regalos de mi gran amigo John. Amigo, ¿cómo te quiero? Espero que estés viendo este video. El café que me diste fue fenomenal. Está siendo fenomenal. Así que bueno. Ahora cargo todo. Voy a dejarle de regalo una postal a la chica que atiende acá. Por su amabilidad. Aunque en realidad no fue tan amable. Pero me dejó. Este lugar sí encargo. Y para mí significa mucho eso. Significa un día más de comida. Así que le voy a agradecer con una p***. Voy a tirar. Esta lavanda la busqué del cementerio de Devoto. Y solo llevarme unas florcitas de lavanda. No sé si decirles como a manera de protección o qué. Pero es una flor que me gusta mucho. Su perfume también. A veces la saco del bolsillo y voy oliéndola en la ruta. Qué belleza tener tiempo para esas cosas. Que parecen pequeñas. Pero a mí personalmente me hacen tan tan feliz. Así que voy a dejar esta florcita atrás. Y a ver si encuentro alguna otra para que me acompañe en las rutas de hoy. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima parada. Gracias. Gracias. Gracias.